La mañana de este miércoles, alumnos del Conarec, Plantel Orizaba, protestaron a las afueras de dicha institución debido a que destituyeron a la directora Ivonne Rizo, de manera injustificada según el punto de vista de los alumnos. La directora ha hecho muchísimas cosas por la escuela, y el hecho de que la despidan de una manera injusta no se nos hace correcto porque ha hecho muchísimas cosas buenas por nosotros. Ha mejorado el instituto, ha mejorado el plantel, hemos subido de nivel, hay cuatro niveles conforme a las preparatorias, y gracias a ella estamos en el segundo nivel. Somos el tercer nivel estatal y primer nivel de Orizaba, de región. Trascendió que Ivonne Rizo la destituyeron por desvío de recursos, aunque los alumnos manifiestan que fue por ponerse de su lado en un problema que había en la cafetería. Por protegernos, por oponerse la malla, se puso una malla porque la cafetería no está dando un buen servicio, y ella se puso de nuestro lado y por eso la votaron, nos apoyó la directora. ¿Cuál es el nombre completo de la directora? Y claro, es el ingeniero Ivonne Rizo López. ¿Tienen el nombre del nuevo director? No tenemos ese dato. De hecho no ha llegado. La estamos esperando. Iba a llegar desde las nueve y no ha llegado. La directora todavía está aquí en la entera. Sí, ella ya llegó. La nueva directora no ha llegado. No ha llegado. ¿Cómo se llama? No tenemos el dato. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes. Gracias. 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 Gracias.